Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al territorio Ileano. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en conseguir mapas del tesoro. He apuntado en el ordenador, en un blog de notas, los mapas del tesoro que me faltan. Bien, entonces este vídeo va a ser básicamente un vídeo en el que vais a ver muchos cortes porque voy a ir buscando simplemente los que me faltan. Entonces en un viaje de un sitio a otro vais a anotar un corte. Bien, si habéis seguido toda la serie habréis visto qué mapas he cogido y cuáles no. El primero que me falta está aquí en Isla Taura. Y hay que entregarle 20 colgantes macabros a este señor. Para que nos dé el mapa. Bien, no sé si nos lo va a pedir él o tenemos que sacarlo directamente. Vamos a hablar primero con él. ¿Quieres algo muchacho? Vale. Vamos a sacar los colgantes macabros. Un colgante macabro como los que mi hija Dolores trajo de la Isla del Diablo. ¿Te los pagan bien los anticuarios? Gracias a ellos me he convertido en archimillonario. Ahora que me doy cuenta tienes 20, nada menos. ¿Cómo has hecho para conseguir tal cantidad? ¡Jua, jua, jua, jua! Esto seguiría avanzando fortuna. Qué fácil es ganar dinero cuando uno tiene. Toma muchacho para ti. No, no me lo agradezcas. Soy generoso por naturaleza. Vale, pues ahí tenemos el mapa del tesoro. Ok. Cuando yo era pobre soñaba con comprar un barco de un día e iré a buscarlo. Ahora te toca soñar a ti muchacho. ¡Jua, jua, jua, jua! Perfecto. Perfecto. Pues vamos a buscar el siguiente mapa del tesoro. Vale, vamos a coger el siguiente mapa del tesoro. Vale, entramos por aquí. Nos agachamos. Y vamos a entrar por ahí. Pip, 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 pip. Vale. Ahora la mierda es hacerles la foto. Vale. Vale. Vamos a sacar la foto. Sí, vamos a guardarla. Menos es nada. Vale. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale, ahora nos va a decir lo mismo de antes. Uh, no sé qué, no sé cuánto, qué bonito y bla, bla, girando ahí. Ah, eres tú. Pues eso. No tengo nada, tranquilos. Y ahora tenemos que llevarle estos chismes, ¿vale? Esta foto es un cuchicheo a las señoras que están aquí cuchicheando. A estas de aquí. No, espera. ¿Así? No. Querida, ¿qué opinas del señor que vive en la casa de ladrillos de arriba? ¿No lo encuentras atractivo? ¿Quién? ¿Don Obturo? ¿El luminógrafo? Por supuesto que sí. La verdad es que tiene un aire de misterio que yo encuentro francamente irresistible. Pero si rumorea que está saliendo con alguien, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién será la afortunada? ¿Cómo me gustaría verlos juntos, aunque fuera en una de esas luminografías, de cuerpo entero, a color? Oh, esos dos son el luminógrafo de Obturo y esa señora amante de las luminografías. Pero, así que los rumores de que Don Obturo se alía con alguien eran solo habladurías. Estos dos hace años que se conocen, son solo buenos amigos con un pasatiempo en común. Gracias por mostrarnos esa luminografía. Ya no difundiremos rumores extraños. Te mercedes un premio, toma. Vale, pues tenemos el mapa del tesoro. Vamos a apuntarlo por aquí. Tenemos el mapa del tesoro de cuchicheos. Lo ha encontrado mi hijo, no sé Dante. Apuesta que te gustan estas cosas. Bien. Pues nada, vamos a por el siguiente. Creo que hay que hablar con esta señora. No estoy seguro, pero bueno. ¡Eh! ¿Qué más me veo ahí? Una que yo conozco me lo mostraría enseguida con su caja luminográfica. Y, pues hay que hacerle una luminografía. Perfecto. Oh, si me veo ahí. Es mi cutis torso como el de un bebé. No tengo nada que envidiarles a las muchachas de hoy. Oye, me has hecho sentir muy bien. Te mereces un regalito, toma. Vale. El otro de Isla Taurá también está completado. Perfecto. A ver, ¿qué más tengo apuntado aquí? Cuando necesito rubias verá hablar conmigo, aunque no lo parezca, tengo dinero. No sé si hay que darle algo o no. No me acuerdo. Vamos a ver. Espera. 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 En las casas de antigüedades te los compran a precio de oro. Oye, te hago una propuesta. ¿Me darías tres? A cambio podrás jugar a un juego divertidísimo. Toma tres. Así se habla. Gracias. Ahora jugarás a algo genial. Se llama Cuidando Cerditos. Tengo tres cerdos que corretean libremente por la isla. Tráemelos aquí antes de dos minutos. Si lo consigues te recompensaré. ¿Estás listo? Cuando quieras. Bueno, tendrás que hacerlo antes de dos minutos. A la una, a las dos, a las tres. Venga, va. Como si fuese algo complicado, ¿verdad? Un cerdito, bien. Pero solo tienes un minuto y cuarenta y seis segundos para encontrar los otros dos. ¡Hijoputa! Dos cerdos, muy bien. Pero solo tienes un minuto y quince segundos para encontrar el que te queda. Dejadme pensar dónde puede estar, porque había dos en la playa, pero no recuerdo dónde puede ser el tercero. No sé si estará detrás de la tienda de bombas. Puede ser. Es que en la ciudad, en el pueblo, no me suena que haya un cerdo. Os lo juro, no me suena que haya un cerdo. Cago en la puta, ¿eh? No sé dónde está el otro cerdo, tío. Ese es el que le he traído. Pues si necesito otros tres colgantes para hacer este minijuego, la he jodido. Ah, mira, aquí está, aquí está. Vale. Menos mal, menos mal. ¡Uf! Ese ha sido el tercer cerdo. Bravo, rapaz, tú ganas. Ahora lo prometido, tu recompensa. Vale, perfecto. Tenemos el del señor de los cerditos. Perfecto, anotado. Qué rabia que hayas ganado mis cerdos la próxima vez. No te será tan fácil, ya verás. Vale, pues en Isla Tauri nos queda... Nos queda el de simplemente el de los calamares. ¡Vamos, a espose! No. Vamos. 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 Conseguido Conseguido, conseguido 16 bombas Buen trabajo Has defendido la isla del detestable invasor Los niños de la isla quieren agradecértelo Viva, viva, gracias señor, gracias Por favor, hacerte estos 20 y 50 rupias Me cago en tu puta madre Pero si ya lo he hecho Ah, vale, 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 joder Qué susto Qué susto Digo, me daban las 50 rupias Como antes, pero me dan también el mapa del tesoro Ya me había dado un infarto aquí Pues nada Vamos a por el siguiente mapa del tesoro Bueno, pues nos encontramos ahora mismo En la isla de la luna Como podéis ver, estamos Al norte de De la isla del dragón Y de la isla taura Y aquí, nada más llegar Vale, simplemente subir aquí a la isla Y ya tenemos el cofre Vale Vale, no me digáis qué número de cofre es Porque ahí ya pues me habéis pillado No tengo ni puta idea Pero vamos, voy a apuntar Que es el cofre de isla de la luna Vale, siguiente isla Vale, sería esta de aquí Que es la isla de la calagaza Como veis, al oeste de isla taura No sé si tengo este chuchu, ¿no? No No lo tenía Perfecto 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 ¡Gracias! Ah mira, también se podía subir por aquí Pues... Igual hubiera estado mejor, más rápido, ¿no? Bueno, hay que subir hasta ahí arriba Como veis es el mismo tío que el de los calamares. Y esta vez hay que destruir barcos. O algo así. Hoy ya he cerrado. Vuelve mañana por la mañana. Vale. No, no es nada. Buenas. Si tienes buena puntería, ¿por qué no pruebas? Cuesta 50 ropias por vez. Bueno, espera. Por mis tifones, ¿eres tú el que dice tener buena puntería? ¿Os vas a hablar así, aun sabiendo que somos la banda de piratas más temida? Sí, que tienes agallas, villaco. Si logras hundir los cinco barcos piratas, reconoceré que eres un cañonero digno de nuestro galeón. Pero te daré solo diez balas, así que no las desperdicies. Mueve el cañón con el joystick y ahí dispara con A. Mira bien dónde se levanta el agua. ¿Has entendido, villaco? Si puedes hundir circo barcos pirata, quizá te dé parte de nuestro botín. Al cañón, villaco. Vale. Vamos a ver. El máximo es 50. Y el mínimo es 15. Vamos a bajar a 44. 37. Me quedé corto. Vale. Ese es un ángulo de 40. Vale. Un ángulo de 40. Bien. Cuarenta. Bien. 40 perfecto y este le voy a 35 bueno, menudo pirata estoy hecho lo haces mal, pero no creas que un pirata te dará su botín así de fácil capitana, capitana Gonzo, deja de llorar, quiere no olvides que eres miembro de los tigres de Tetra y tú tienes buen ojo aquí está tu botín, llévatelo pensé que me iba a dar un mapa del tesoro vale, vamos a apuntar aquí pieza de corazón isla calabaza vale gracias muchachos ten cuidado al bajar la escalera que nos va vale, vamos a intentarlo otra vez vale vamos a ver el primero está cerca vamos a ponerlo en 20 igual a esta me paso ya está a 15 vale me engaño vale 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 ¿Están a 40 los dos? No puede ser. Vale, tenemos el mapa del tesoro, perfecto. Vale, siguiente isla, estamos en la isla de Link o la isla de Kien, ¿vale? Antes de que tengamos los papeles de la isla del chalet, se llama isla de Kien. Ahora mismo, al ser nuestra, pues es la isla de Link o la isla del nombre que hayáis puesto vosotros al personaje. Vale, pues tenéis que venir hasta aquí arriba. Y aquí, engancharos en la palmera. Y, pues como veis, está ahí. Muy sencillo. Vale, siguiente isla. Estamos en la isla de los Pilares. Al norte de la isla, pez volador. Vale, vamos a coger nuestro cañón y vamos a volar esto. Podéis hacerlo así o podéis hacerlo de la manera tradicional, o sea, acercaros a la isla, subir y lanzar bombas. Vale. 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 Ok, pues tenemos el mapa del tesoro de la isla de los pilares. Bien, pues una vez en la isla de los pilares simplemente tenéis que dirigirnos hacia la barcaza de Terry y subir a ella. Vale, y aquí tenemos también esto, pero esto para el próximo vídeo porque fijaos, 950. 900 rupias, mapa del tesoro. Vale. Gracias. Vale, a ver. En la siguiente isla estamos en la isla de la herradura. Ahora bien, necesitamos hacer dos cosas. Una de ellas, llevar una de estas nueces hasta arriba del todo, que tampoco sé cómo se pasaba la verdad. Se va a romper. Pero ¿cómo paso yo de aquí a ahí? Pues tampoco lo recuerdo. Vale. Pues no me acuerdo cómo se hacía. Fijaos. Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale, pues ya está. Vale, a ver. Vale. Va, no jodas, se ha quedado ahí al límite, eh. Vamos, venga. Ahí está, vale. Va, hay más nueces. Sí, el viento es bueno. No. Perdón. Bah. Te tires, Link, tío Qué putada Vamos, vamos, entra Perfecto Uy, un chucho azul Epa Ahí está Vale, tenemos el cofre Con un mapa del tesoro Perfecto Y ahora Entramos en la cueva que hay al final de todo Y ahí debería haber otro mapa del tesoro Y ahí debería haber otro mapa del tesoro Y ahí debería haber otro mapa del tesoro Vale, pues aquí tenemos el mapa. Vale, pues una vez que estemos aquí, en vez de dirigirnos hacia el Bosque Prohibido, vamos a dirigirnos hacia esa isla de ahí. Vale, 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 vale. Vale, pues aquí tenemos el tesoro. Vale. 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 tenemos un coloc. Vamos primero a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. ¡Suscríbete! 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 Madre mía, que sueño Vale, eh... A ver, aquí tenemos flechas de fuego, ¿no? pues pues listo pero no hemos cogido igual hay que salir por aquí para cogerlo arriba donde está el coloc puede ser puede ser y ahí está el mapa perfecto pues vamos a apuntar algunas islas conectadas ok vale pues la siguiente isla es la isla del hielo venimos a ella una vez que tengáis las flechas de fuego y de hielo y simplemente con venir aquí y derretir esto pues tendríais el cofre perfecto isla del hielo completada vale siguiente isla isla de la huella me da que tengo que hacerlo desde el barco hijo de tu madre puto barco de los cojones es yo creo que el barco con más puntería que he visto hasta ahora vale pues vamos el primero aquí vale me caí no pasa nada a ver porque no puedo colgarme ahora vale vale ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! Esperad, esperad. ¿Que es que el último... ...mapa del tesoro? Eh... lo conseguimos en isla taura. Y para ello necesitamos 40... ... coolares de la felicidad. Y esos no los dan estos tíos. Y esos no los dan estos tíos. Hijo puto. Pero hace un poquillo que me están aquí agobiendo, pero mucho. Joder, he morido ya de una puta vez. Bien. 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 Pues aquí tenemos el cofre con el supuesto mapa del tesoro. Que creo que es un mapa. Sí. Perfecto. Vale, pues una vez que estemos aquí en Isla Taura, con los cuarenta collares de la felicidad, tenemos que ir a hablar con la profesora y entregárseles. Y ella nos va a dar el último mapa del tesoro. La profesora está aquí. Oh, eres un amor. Me has traído más collares de la felicidad. ¿Cuántos collares de la felicidad me has traído? ¿Cuarenta collares? Madre mía. Quiero decir en total, ya me has dado sesenta y un collares de la felicidad. Gracias. Me haces muy feliz. Tantos collares para mí sola. Soy la mujer más feliz del mundo. Te lo agradece dándote un accesorio que es muy importante para ti. Aquí tienes. Es una rareza única en el mundo. Pues un mapa del tesoro. ¿Quieres te preocuparse? ¿No te llenas de gozo? La encontré hace mucho tiempo en el chalet que ahora te pertenece. ¿Pero a qué vienes a cara tan triste? Yo lo entiendo, amor. No cabe en ti de gozo por haber llevado a cabo tal hazaña, ¿verdad? Que no se te vaya de la cabecita esa sensación. ¿Oído? Nunca más. Pues eso. Vale, pues vamos a abrir el mapa. Vale, perfecto. Pues ya tenemos todos los mapas completados. En el próximo vídeo reuniremos los cuartos de corazón restantes para completar ya por fin el juego. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo dale un like, compartid, os ayuda mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!